Amantes del sim racing, atención porque el día de hoy les traemos un unboxing pensado especialmente para ustedes. La marca Hori nos trae este bellísimo set de volante y pedales que le vamos a hacer unboxing a continuación. ¡Suscríbete al canal! Así que por acá tenemos el set de la marca Hori, tanto el volante como los pedales. ¿Qué les parece si vemos rápidamente las características del RWA? Primeramente, como pueden ver, incluye únicamente estos dos artefactos porque la marca Hori no nos da lo que es el shifter o palanca de cambios, ya que el volante en sí nos trae esta característica de lo que son las paletas como en Fórmula 1. Así que está bastante genial para simplemente conectar y ponernos a jugar. También este es un set ideal para esas personas que apenas van a empezar a probar lo que es el sim racing o simuladores de carreras. Es un set bastante accesible, pero de igual manera tiene materiales muy muy buenos, de muy buena calidad. El volante está recubierto de una goma de excelente calidad, lo que lo hace antideslizable, nos da un muy buen agarre. Y por acá, por supuesto, podemos ver los controles de PlayStation, porque recuerden que este es un set compatible tanto con PlayStation 4 como PlayStation 5. Este es un volante que se conecta a través de conectividad USB, por acá lo podemos ver tanto en la consola como en PC, y tiene la característica de plug and play. Simplemente lo conectamos y ya lo empezamos a utilizar. De hecho, es compatible con videojuegos como Gran Turismo 7, y la verdad es que las mecánicas de este volante están bastante bien, porque lo que es la sensibilidad a la hora de jugar nos da una reacción bastante realista. Así que por eso se los recomendamos un montón si quieren darle un level up a lo que es los gameplays de carreras. Ahora, si te gustaría utilizar este volante en tu escritorio, pues la marca Hori nos incluye esta base, que la colocamos en la parte trasera del volante y así automáticamente podemos simplemente ponerlo y listo. Ya podemos jugar en la comodidad de nuestro escritorio. Inclusive lo podemos poner en escritorios de vidrio. Eso sí, tiene que ser un vidrio bastante grueso, pero realmente la marca Hori se pulió con este volante porque es sumamente fácil de instalar y utilizar. Así que, ¿qué te pareció esta excelente opción de la marca Hori? Y es una opción ideal para esas personas que quieren iniciar en el mundo de la simulación de carreras, porque es bastante accesible y tiene materiales de muy, muy buena calidad. Así que, ¿qué te parece? Espero que te haya gustado y recuerda que este y muchísimos productos más los puedes conseguir en cualquiera de nuestras tiendas Xtreme Tech acá en Costa Rica. Yo soy Faris y te veo en un próximo unboxing. ¡Chao! Gracias. Gracias.